Hola, ¿qué tal? Carlos Vález, televidentes. Así es, estamos trasladados justamente a la penitenciaría del litoral. Esto luego de que la tarde de este martes se realizaran intervenciones al interior de este complejo carcelario y también en la cárcel regional. Por eso, por favor, me ayuda también con el video que subió la Policía Nacional de estas nuevas intervenciones. Allí se ve cómo los uniformados, cómo los policías ingresan a este centro penitenciario acá de la ciudad de Guayaquil, situado en la vía Daule. Algo que me ha llamado mucho la atención, antes de comentarles lo que se ha encontrado al interior, es que se puede ver en las imágenes el orden en el que ingresa la Policía Nacional y puede entrar a estos recintos penitenciarios. Recordemos que el año pasado había una situación distinta, una situación diferente, en la que incluso se demoraban días en ingresar y encontraban mayores elementos ilícitos al interior de la penitenciaría del litoral. Ahora se tiene conocimiento de que han sido encontrados al interior de este centro penitenciario, este centro carcelario, drogas, celulares, radios de comunicación, al menos tres, un chaleco balístico, además de electrodomésticos. En los videos se puede apreciar cómo se encuentran lavadoras, secadoras, también tanques de gas. Todos estos elementos que son como privilegios para las personas privadas de libertad han sido encontradas al interior de este complejo carcelario, luego de varias intervenciones militares al interior de esta penitenciaría del litoral, donde aún permanecen los uniformados de las Fuerzas Armadas. A esta hora de la mañana, desde que hemos estado en este punto, aproximadamente a las seis, ya son las seis y veintiséis, se ha visto bastante movimiento realmente por parte de la policía, por parte también de personal de las Fuerzas Armadas al interior de la penitenciaría del litoral. No sé si próxima estando las imágenes en este momento, pero ahí se ve, ha ingresado también un vehículo pesado. En el interior de ese vehículo se transportan caballos pertenecientes a la institución. Se están ingresando más policías, se están acoronando acá afuera más elementos policiales, llegando en motocicletas, en vehículos. También nos han permitido, nos han consultado si nos podríamos mover a un lado para poder ingresar los vehículos de la policía, porque parece que continúan las intervenciones por parte de la Fuerza del Orden. Sin embargo, ni el SLAI ni la misma Policía Nacional han confirmado de que continúen estas intervenciones, pero seguramente así ha de ser, porque vemos cómo van llegando más elementos policiales a este punto, con vehículos pesados, patrulleros están ingresando, policías también a pie, como lo vemos en imágenes. Y este es el movimiento que se registra a esta hora de la mañana, acá sobre la vía Daule, donde la Policía Nacional sigue ingresando a este recinto encarcelario. A buena hora podemos darnos cuenta de que el bloque de seguridad instaurado al interior de la pertenecería del litoral, en la cárcel regional, también en la cárcel de Mujeres, por parte de las Fuerzas Armadas y la Fuerza del Orden, ha permitido que ahora encontremos elementos que sí, son de preocuparse. Aún se encuentran sobres de droga, aún se encuentran electrodomésticos, y la gente aún se sigue preguntando, ¿cómo es que ingresa? Por supuesto que hay complicidad con ciertos elementos al interior de la cárcel, pero ya no sabemos lo que se veía antes, cuando solamente con golpear una pared encontrábamos encalentados fusiles, municiones, explosivos, granadas militares, mascotas también han sido retiradas, eso vale recalcarlo, el municipio de Guayaquil ha indicado que al interior de la pertenecería del litoral se han encontrado al menos 50 mascotas, y ellas fueron sacadas desde este punto, entre perros y gatos, al interior de este centro penitenciario, y es así como se va quitando estos privilegios que tenían los privados de libertad, y antes de despedirnos hagamos la toma, o quedémonos ahí, que ya vamos a ver cómo ingresa personal de las Fuerzas Armadas justamente a la pertenecería del litoral. Este es el movimiento que les he indicado, toda la mañana ha sido igual, no han salido elementos ni policiales ni militares, pero sí han ingresado en tanquetas, en camiones con los caballos de la Policía Nacional, al igual también de que patrulleros y motocicletas, seguramente en pocos minutos nos van a informar qué es lo que está sucediendo al interior de este recinto carcelario. Hasta acá la información, también nos dejamos con imágenes para que sigan viendo lo que se registra sobre la vía Daule, este movimiento por parte de la Fuerza del Orden.